¿Qué quieren mi público? O sea, ustedes quieren ver cosas de Jenny como mujer, como si no hubiesen visto ya demasiado, ¿verdad? Anyways, pues eso vamos a hacer, vamos a grabar cosas, vamos a responderle preguntas que me han mandado a mi MySpace, a mi página de web, y voy a contarles otras cosas que ustedes no saben. Entonces, espérame un poquito, ahorita vamos a ir a ver si me da la chamarra de mi hijo. Anyways, vinimos y yo te la trajeron a la chamarra, y como las mamás, las otras mamás van a traer pastelitos y puras, puro junk food, puras cosas que, que, que pues nada más poner más hiperactivos a los chiquillos, yo les traje que jello y cosas nutritivas, las pedacitos de manzana, me los van a tirar por la cara, pero no le hacen, pa' que sean menos desmadrosos los chiquillos. Anyway, let's go, a ver si nos dejan grabar. Yo creo que sí, soy la diva de la banda. Aquí es donde estudia mi hijo. Estamos en la clase de Johnny, this is Johnny, say hi, Johnny. Y tuvimos que pedir permiso porque no permiten que grabemos con dos niños, aunque el mío es el más bonito de todos, ¿verdad? Pero, pero estamos en su fiesta de Navidad, y que hay otras mamás, y otros niños, y pues estamos visitando la fiesta de Navidad en su salón. Y este, y vamos a compartir un poquito con mi niño. Esas son las cosas que a mí me gustan hacer, lo que yo extraño tanto cuando estoy en la carretera, o en el estudio, o en las entrevistas, es estar con mi, con mi niño chulo. Say Merry Christmas. Merry Christmas. Yes. Merry Christmas. Merry Christmas. So el lunes martes miembros con los bienes, tienes cinco días portándose diez. And I said some more time. So I guess we're going to take you back. I can't. Eso fue la semana pasada, esta semana quizá. We're ready to celebrate. This one. I like your hair there. How long ago is that picture? 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 Yeah, if I'm at home, then you'll see your sister. I'll ask you. Hey, but I'm going to ask you. I'm going to ask you, my husband, my sister, my brother. ay que frío y así es parte de mi vida ya fuimos a ver al niño que más hice esta mañana desperté tenía que tratarme a las 6 de la mañana en una clase de boxeo tengo como 10 días de desvelada y me levanté hasta las 9 y por esa razón no pude tener los niños a la escuela porque me quedo dormida entonces los señores de la casa los que me cuidan la casa son los que nos trajeron bueno dice preguntas atrevidas para Jenny de parte de sus fans recuerden que estos son de mis fanáticos de Jenny Rivera música en Myspace y Jenny Rivera Music punto com pregunta harías un calendario totalmente atrevido todos sabemos lo que significa totalmente atrevido no creo pregunta si tú pudieras hacer algo que no has hecho todavía en tu vida ¿qué sería? bueno voy a contestarlo profesionalmente en lo que es de carrera quiero tener mi línea de fragancias otra línea de cosméticos porque Divina Cosmetics ya la estamos cancelando mi línea de ropa pero como carrera tener un programa de televisión tener un programa de radio esas son las cosas que no he hecho que quisiera hacer cuando has estado con un hombre en la intimidad le has hecho algo doloroso Lulu por favor se supone que la intimidad es para que le guste al cristiano como que algo doloroso déjame ver ¿cuántas relaciones prohibidas has tenido? de relaciones prohibidas pues sería prohibido decirlo ¿no? ¿adoptaría niños? pues los hago muy bien esta es si te gusta Eduardo Santamarina ¿quién te dijo que anda atrás de mis huesos? el actor de las tv novelas no la razón por la que me están preguntando es porque siempre digo que me gusta mucho Eduardo Santamarina creo que es muy muy guapo me encanta si me gusta Eduardo Santamarina Mercedes sí me gusta ¿cómo le hace Jenny para complacer a un hombre? yo creo que es muy importante que la mujer sea muy ella que sea que no sea fingida que no sea falsa que sea entregada en todo en cuerpo y alma en espíritu apoyar a su pareja cocinarle lavarle plancharle amarle un poquito de todo hablando de hombres si alguna vez ha hecho el amor al aire libre sí y esto es lo que Eduardo contestaba de eso ok es si tengo novio en ese momento o sea en ese momento en la fecha en la que estamos grabando este video novio no pretendientes claro que si me volvería a casar claro que si si me volvería a casar el amor la pareja el matrimonio es muy bonito que que para mí que es lo que me gusta que me diga un hombre en la intimidad so pero voy a contestar en 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 no lo puedo decir pero si es muy bonito que te hablen al oído cuando cuando estás allá ya que si te volví a tener otro baby si me enamora si me enamoro y mi pareja quiere que tenga otro baby ya amor si podemos tener otro tengo por donde todavía que cuál es mi posición favorita mi posición favorita es la posición número uno en la que estoy so por qué me están hablando no es el novio watch ¿quién escucha? hey 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 is for horses ¿a poco se acaba de un hijo? mi hijo hey hey is for horses que si a poco es caballo no eres medio burro pero caballo no ay gracias por de buena manera o mala ¿qué estás haciendo? ¿qué haces? lo vamos a estar viendo ahí no 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 sabe que lo estamos grabando pues yo también estoy grabando aquí ya mero termino te actually ¿sabes qué? te estamos grabando es que no cortaron la cámara cuando cuando este cuando sonó y and I picked up the phone so if you want to say something you're allowed to say it right now o calla para siempre y ese video ¿para qué es el gano o la entrevista? oh te sonó el teléfono y y y como los fans tienen que ver cosas diferentes de mí esto una llamada de un guy nunca lo han visto so that's why you're you're on candid camera pues me forzaron a tomar mucha cerveza y escuchar la banda y andar en una pulmonía y a caminar por la playa etcétera 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 si me gustó mucho Mazatlán Sinaloa gracias por su pregunta joven oye por eso de forzar no forzar a mí no me gusta forzar a la gente eh quiero que estén a gusto y yo otra cosa te 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 desvelaste gracias por su amigo me desvelé desde el día que te conocí van ya van diez días de desvelada seguida 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 las desveladas si tú te desvelaste te estás poniendo rojas que es que tengo otra pregunta a ver hazme otra pregunta adiós oye y te deje dormir ya te abro ahorita al rato no les puedo contestar no les puedo contestar esa pregunta tan normal como son ustedes amo a mis hijos amo a mis padres a mis hermanos amo mi carrera amo a mis amigos los que me quieren verdaderamente y amo mucho mucho a mi público gracias por hacerme feliz gracias por aplaudirme por ovacionarme por llorar conmigo por reír conmigo por comprar mis discos por comprar este disco jenny deluxe en el cual hay videos y esta plática con mis fanáticos gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas gracias por aceptarme tal y como soy con mis virtudes y defectos culpable o inocente yo soy Jenny Rivera y los adoro chau chau